Estamos en Lomas de Urquía, en San Antonio de los Altos, en el desarrollo Los Pinos, con integrantes de Movida, familias que venían siendo estafadas por constructores deshonestos que hoy están interviniendo acá en este acto, digamos de ejemplo, de muestra de lo que se ha venido haciendo desde que comenzamos a finales del año pasado con la intervención de las estafas inmobiliarias y acá en Los Pinos, donde se están construyendo 141 apartamentos que ya se están culminando, hoy se va a hacer un acto muy significativo. Primero, vamos a entregar parte de estos edificios, parte de estos apartamentos, 10 protocolizaciones más de todas las que se han venido haciendo. Hay que resaltar, estas familias estaban esperando sus viviendas desde el año 2006 y por la actuación irregular de estos constructores que tenían a cargo esta obra, hasta ahora, luego de la intervención del gobierno revolucionario, es que se está logrando la culminación de las obras. Y vamos a firmar un acta compromiso con la asociación bancaria y con integrantes de Movida, tanto el INDEPAVIS como el Ministerio de Vivienda y Hábitat, para garantizar el financiamiento que permita la conclusión de todas estas obras. Son, por ahora, 57 obras que se van a culminar a nivel nacional con los recursos garantizados y a las cuales se le irán incorporando más obras en la medida en que vayamos trabajando en los procesos de determinación de que verdaderamente estamos rescatando, continuamos rescatando de las estafas inmobiliarias a las familias, sobre todo familias clase media, que habían venido siendo afectadas por estas prácticas.